Según Keith Richards, miembro de los Rolling Stones, será Bill Wyman su compañero de banda quien se inventa el término de groupie en 1965 tras una gira en Australia. A veces compartir intimidad con una groupie es sinónimo de virilidad y estatus. Wyman, por ejemplo, presume de una lista de más de mil groupies. Lemmy Kill Mr. The Motorhead se jacta de más de dos mil. Jim Simons se enaltece de haber compartido su habitación con más o menos cinco mil mujeres, pero estas estrellas de rock se quedan atrás comparadas con un tipo que ni siquiera es músico. De hecho, es casi todo lo contrario a ser un músico. Y este, aunque no las presume, muchos han asegurado que estuvo con más de treinta y cinco mil mujeres aproximadamente a lo largo de toda su vida. Fidel Castro Las estrellas de rock trabajan tanto y tanto, dándonos horas y horas de diversión, que es injusto que no tengan una recompensa que el dinero no pueda comprar. Frases como estas son las que promulgan las groupies para denotar que su labor va más allá de lo que ofrece una prostituta por unos cuantos dólares. Ellos no lo hacen por el dinero, lo hacen por su amor hacia la música, al rock and roll. Serán las encargadas de consentir a las estrellas, pero no solamente actuarán en la intimidad de una habitación, puesto que también se encargarán de despertar a su acompañante de turno, así como también de servir de una compañía elegante y fin en caso de que sea necesario. Sabrán en dónde conseguir las mejores sustancias a cualquier hora del día. Estará informada de la hora de llegada y salida de su avión. También serán las encargadas de subir la autoestima de la estrella en turno. Su labor incluso va mucho más allá de una simple asistente, desde luego. Y claro, muchas tendrán aspiraciones como pasar a un segundo nivel y cambiar su rol al de una esposa. Pero mientras sean groupies, el no tener este tipo de compromisos brinda aún más libertad, tanto para ellas como para los rockeros, puesto que no hay responsabilidad alguna con estos. Una estrella de rock rara vez pagará por intimidad con alguien, por eso una groupie no es una prostituta. Una estrella de rock odia ser arañado y besuqueado sin su consentimiento, por eso una groupie no es una fan. Una estrella de rock tiene una doble vida, cuando está en casa es tranquilo, cuida a los niños, hace la cena, pero en las giras necesita del desenfreno todo el tiempo, por eso una groupie no es una esposa. Muchas veces se ha tomado la figura de la groupie como una leyenda urbana, pero nada más lejos de la realidad. Hay cientos de ejemplos que desmentirán esta idea. Pamela Des Barres escribirá varios libros contándonos sus aventuras con algunas estrellas de rock. Abarca todo lo que define a una groupie. Belleza, modales, elegancia, glamour, etc. Jim Morrison, Kate Moon, Mick Jagger o Jimmy Page son solo algunos de los hombres a los que Pamela consintió a lo largo de su vida. Pero la primera estrella a la que consintió Pamela fue Noel Redding, el bajista de The Jimi Hendrix Experience en los 60. Pamela Smith es un hombre de nacimiento. En 1977, contraerá un breve matrimonio con Michael Des Barres, quien era cantante de Power Station, una banda conformada por los miembros de Duran Duran, y de este adoptará su apellido de casada. Pamela, un tiempo antes de casarse, trabajó como niñera para Frank Zappa, y a la vez a este se le ocurriría hacer un grupo conformado únicamente por groupies, las GTOs. Baby Buell también escribirá un libro contándonos las experiencias de una groupie. En su vida como groupie conocerá a Todd Round Grant, con quien tendrá una hija. Cuando la niña tenía 11 años fue con su madre a un concierto de Aerosmith. La sorpresa ocurrió cuando la hija de Buell vio a la hija de Steve Taylor, cantante de dicha banda. Eran exactamente iguales, y claro, se descubrió lo evidente, no era la hija de Round Grant, puesto que Buell, previo a quedarse embarazada, estuvo en los brazos de la estrella de rock Steve Taylor. Connie Hamsie es una categoría de groupie diferente, puesto que algunas de estas damas prefieren solamente consentir a una banda, otras a muchas, y en el caso de esta, únicamente era la chica de los bateristas. En su lista están John Bonham, Kate Moonton, Halen, Simon Kirke, baterista de Bad Company, Mick Fleetwood, baterista de Fleetwood Mac, y Charlie Watts, el de los Rolling Stones. Esta también era conocida por tener encuentros con Bill Clinton antes de que este fuese presidente de los Estados Unidos. Le haría incluso una propuesta indecorosa, pero para el futuro presidente no fue posible cumplir con esta fantasía, por lo que según Hamsie, más tarde Clinton se involucraría con Monica Lewinsky para satisfacer sus deseos. En la actualidad se dice que las groupies han desaparecido, incluso las chicas que antes mencionamos argumentan aquello, y que han sido sustituidas nada más por escorts de altura. Mucha de la música que escuchamos está inspirada por las groupies, algunas estrellas incluso han deseado inmortalizarlas en sus letras, por ejemplo, en Plastercaster de Kiss se retrata a Cynthia Plastercaster, conocida mayormente por hacer figuras de yeso de miembros de estrellas de rock. Y bueno, para bien o para mal, esta es otra faceta que va más allá de las personas que idolatramos sobre un escenario. Y bien, esto es todo lo que les he querido compartir en este video. Si les gustó, no se olviden de calificarlo, compartirlo y de también comentarlo, es de mucha ayuda para seguir adelante. ¡Hasta la próxima!